hola familia como están gracias por estar aquí y bienvenidos una vez más hoy acompáñenme en hacer un lindo día igual como siempre muy económico y también por supuesto limpieza voy a estar limpiando este cuarto donde normalmente ponemos las cosas que no utilizamos pero ya se salió de control está de todo un poco aquí y supuestamente este era un cuarto que se va a ocupar para guardar solamente las cosas de trabajo pero ya aquí ya no es sólo cosas de trabajo aquí hay de todo un poco como usted puede darse cuenta ya no sé ni qué mismo hay hay cosas inclusive de todavía de navidad aquí que no he guardado aquí donde es poner los zapatos a desorganizados mire todavía no sé por qué no se guardó esas cosas de navidad mis cosas de las manualidades cosas de la niña en sí muchísimas cosas incluso donde yo guardo las gavetas para hacer mis día igual ya se salió de control como le dije no sé ya ni qué es lo que tengo entonces ya necesita es una manita de gato aquí en estos cajones al igual que acá también cuando vine aquí a hacer la limpieza me dije los tres vacuums están aquí uno dos y tres pues no los necesito tres de aquí uno va en mi carro ya que es de mi trabajo y no sé por qué es que no lo bajo será haber muchas veces por la pereza no cierto muchas veces decimos de mañana en mañana y nunca lo hacemos aquí en este cuarto solamente se guarda la ropa del trabajo y pues nada aquí no está guardada sólo la ropa del trabajo aquí está un montón de cosas que este closet ya no tiene ni si ya no tiene espacio para guardar más entonces lo que voy a estar haciendo es organizando absolutamente todo moviendo los zapatos aquí hay cajas vacías usted puede ver que hay un montón de cosas que hasta yo me quedé sorprendida cuando la diferencia cuando ya termine de limpiar la diferencia que se miró entonces lo primero que voy a hacer es colgar toda la ropa que esté a limpia las camisetas en los abrigos va voy a poner a un solo lado los suéteres la ropa de trabajo a otro lado para que así vaya organizado y se pueda ver qué es lo que se tiene y qué es lo que no se tiene estos ganchos negros también los que estaré utilizando para colgar la ropa son muy muy buenos ya que se economiza espacio y también pues no sé siento que como son de gamusa no se caen y la ropa como que se queda pegada ahí y son para mí son muy buenos también estaré retirando absolutamente todo lo del clóset de la parte de abajo del clóset para así poder limpiar y organizar y si usted es nuevo por primera vez está pasando por aquí muchísimas gracias por haberle dado play a este vídeo aquí usted encontrará muchísimos vídeos de motivación organización limpieza día igual y más muchos muchos vídeos para que usted se motive a limpiar su casita mantener limpio su hogar no olvides suscribirse dándole clic al botoncito rojo y así es como quedó ya saque absolutamente todo todo como le había dicho había zapatos había bolsas había de todo entonces voy ahora con un trapito y no primero voy a pasar la aspiradora porque la cámara no muestra pero si tenía bastante bastante polvo luego estaré pasando con un trapito para sacar todo el polvo y también estaré utilizando el líquido de la señora meyer tiene es un poquito dulce pero esta mezcla tiene mitad agua y mitad de líquido también estaré utilizando un poquito de vinagre ahora para poner las camisetas de trabajo estoy utilizando este no sé cómo diría este como un rack para poner lo que son todas las camisetas de trabajo la ropa de trabajo va en este clóset entonces eso estaré organizando también no olvide darle clic a la campanita de notificaciones así youtube le notificará cada vez que subo vídeos y si le gusta esta clase de vídeos no olvide regalarme un like y comentar ya que eso me ayuda mucho para que mi canal siga creciendo y a las personas que ya me apoyan desde el principio muchísimas gracias gracias por el constante apoyo que les puedo decir nada más que no hay palabras para agradecerle todo el apoyo que ustedes me brindan día a día gracias a ustedes esta casita está creciendo gracias a ustedes es que yo me motivo para hacer vídeos y por supuesto cuando hago vídeos en mi casita ya queda limpia gracias gracias de corazón si usted se da cuenta a un lado estoy organizando lo que son los suéteres y a otro lado estoy organizando lo que son los abrigos no los estoy poniendo en orden como me gusta poner en mi closet puesto que si es que los organizo en orden yo ya conozco y sé que él no los va a mantener en orden entonces prefiero ponerlos así y pues que se mantengan pero eso sí colgaditos porque esta limpieza me tocó todo un día limpiar este cuarto lo hice poco a poco aquí había reguero de tres personas mío de la niña y muchísimas cosas más no sé había parlantes porque somos DJs entonces parlantes cables aspiradoras cosas de manualidades y de todo un poco así es como quedó saqué ropas que no ocupan y dejé solamente las ropas que yo pienso que sí que si le miro ocupar porque muchas veces le miro que hay ropas con etiquetas que nunca se ha puesto no sé si me pasa solo a mí o si al esposito de ustedes también les pasa lo mismo que ustedes miran con ese mismo abrigo y tienen ropas nuevas y nunca se ponen nosotros optamos por tener en clóset separados porque el closet que yo tengo en mi dormitorio es muy muy pequeñito entonces si los tenemos así es mejor y sentimos que es más organizado ahora voy es a mover esa parte de ahí donde se ve todo para el otro lado de la ventana voy a retirar todo y voy a limpiar para que quede solamente los zapatos aquí esta parte voy a poner lo que es la donde están para poner los zapatos mejor dicho estaré limpiando pasando con un trapito para que quede súper limpio voy a ir moviendo y limpiando así creo que se me hace mucho más fácil y poco a poquito ya se va mirando la diferencia yo miro que mientras muevo una cosa muevo otra cosa esto estuve moviendo no sé si me gusta 15 si me gustan ya ahí están mis pesas de lo que yo hago ejercicios no sé qué hacían por allá lado mire incluso este también es de lo que yo hacía ejercicios pero ya no los ocupe entonces opté por tirar a la basura saqué muchísimas muchísimas cosas que supuestamente más de un año yo pensaba que sí sí los voy a volver a ocupar pero mentira ya no los ocupe entonces siento que ya no voy a ocupar si pasó un año y no los ocupe para que seguir guardando no tiene sentido ya hay una gran diferencia solamente moviendo las cosas de un lado para otro tirando las cosas que ya no estoy ocupando y mira esta caja sabía que yo ni siquiera sabía que estaban ahí ahí saqué ya una bolsa de basura y si usted puede ver ya estoy llenando otra bolsa más de basura por qué porque había cosas que no tenía sentido guardar tanto 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 y mire no sé qué hacía un pantaloncito ahí de la niña juguetes de la niña lápices de la niña muchas muchas cosas que no me admiré yo misma me sorprendí que cuando uno se dice no yo tal vez necesito tal vez necesito se pone amontonar amontonar y luego cuando se quiere es es más cuando uno se piensa que hay no lo tengo y total lo estaba guardado y en tanto montón que teníamos ni sabíamos ni nos acordábamos donde lo teníamos quería dejar este mueble rojo ahí y luego no me gustó sentí que se ve escondido como que no no tenía sentido entonces ahora voy a moverlo para acá lado donde estoy es limpiando y qué cree tampoco me gustó como quedó ahí luego usted va a ver en la forma que yo le muevo y le pongo por acá voy a poner todas mis luces tengo las luces de lo que hago los vídeos ahora voy a mover cosas pesadas entonces como muchos de ustedes ya saben el que me afecta la espalda estar muy agachada o alzar cosas pesadas voy a ponerme esta faja esto me ayuda un poco para que no me duela la espalda aquí están las cosas que utilizamos para cuando vamos a poner música en las fiestas luces cables parlantes y de todo un poco mire este también yo no sé por qué tengo guardado esto hace casi un año creo que es de lo que me hicieron la punción lumbar del hospital me mandaron con esto porque no podía caminar son recuerdos muy tristes pero no sé a veces a veces cuando miro esas cosas me traen muchos recuerdos de lo que pasé y estoy pasando con esos dolores el parlante no voy a mover ya que es súper súper pesado pero las patitas donde se ponen los parlantes los palitos si estoy moviendo esos no pesan mucho al igual que las aspiradoras voy a poner allá atrás para luego cuando alguien me puede dar bajando poner en el el carro porque eso no va ahí y ya va tomando un poquito de diferencia cables por aquí herramientas por allá un montón de herramientas cables por eso es que me puse la faja porque tenía que alzar todo eso que está pesadito y alguien está estudiando lo que es el piano y como según nosotros no había espacio armábamos y desarmábamos el piano y como que no va a haber espacio si había sino que teníamos un montón de tiliches tirados ahí que ni ocupábamos entonces ahora ya le hice un espacio para el piano y se nos va a ser más fácil porque no vamos a estar armando y desarmando espero que se esté motivando y si es así no olvide regalarme su dedito arriba ya que eso me ayuda mucho como le dije estoy limpiando barriendo y pasando lo que es el trapeador así poco a poco para ir poniendo las cosas en orden como yo quiero que vaya quedando así siento que me va que se va alcanzando más el trabajo también le invito a seguirme por mis redes sociales instagram y facebook los links directos los dejo siempre en la cajita de descripción así mismo como links directos a vídeos que tal vez le pueden interesar de limpiezas profundas de di ways muy económicos ahora que estamos en san valentín también y también le dejo links directos para que usted mire la decoración de mi cocina de mi sala y de mi dormitorio aquí de los cajones como le había dicho tengo lo que son de las cosas de manualidades voy a retirar absolutamente todo y me voy a quedar con cosas que si voy a ocupar a mí me gusta reutilizar muchísimo las cosas de las manualidades así no estoy es comprando y comprando y comprando y gastando sin motivo aunque sea una florcita pequeña a mí me gusta tener guardado pero voy a tratar de juntar todo lo que son flores todo lo que son papeles y así para que se mire más ordenado aquí tuve un gran manojo de las flores de las cositas de las decoraciones de otoño entonces eso los voy a guardar pero las voy a estar poniendo todas juntas todas bien bonitas organizadas para saber luego dónde están las cosas y y y y y y y y Gracias por ver el video 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 Mi objetivo esta vez es tener lo únicamente lo que sí voy a ocupar Lo que siento que sí voy a ocupar en mis manualidades Lo mismo que las pinturas Lo mismo que las tablitas Porque usted sabe que a mí me gustan muchísimo las decoraciones con las tablitas Que con el yute, que con las canastas Esas cosas, mi decoración es muy estilo farmhouse Entonces me gusta todo eso Pero voy a mantener, es como le digo En un solo lugar Y pues me voy a poner la meta Que voy a mantener Lo que sí necesito El trapo para pasar lo que es el piso Ya lo lavé varias veces Pero como el piso estaba muy sucio El trapo terminó también muy maluco Estuve utilizando un poco con vinagre Y también con el líquido de la señora Meyer Ahora aquí Este trapo tiene un poquito de vinagre Y está húmedo Estoy pasando lo que es el mueble Por si hay algún polvo Y también para marcarlo Me gusta mucho En esa forma cuando se ve marcadito Se ve más limpio Lo mismo estaré haciendo Con las puertas del closet Y la puerta del cuarto Y este es el resultado Después de un día muy largo De haber alzado, quitado, movido Un resultado muy lindo Se ve el cuarto ahora limpio Organizado Ya sé dónde está cada cosa Ya hasta uno le da ganas De venirse a sentar ahí En ese mueble rojo Los zapatos también todo organizado La ropa de trabajo en su lugar Y pues saqué muchísimas cosas Que no necesitaba Y así es como quedó Espero que usted se esté motivando conmigo También para limpiar su casita Y si es así No olvide regalarme su like Y de suscribirse Y nada pues familia Ahora vamos a continuar Con la manualidad Tenemos dos manualidades Esta sería la primera Es un DIY muy fácil Simple, sencillo Pero muy bonito Muy cálido Que lo podemos poner Por ejemplo Yo lo puse aquí En la habitación En las noches los muevo Y no me molesta Para nada Como les digo Esta decoración Es muy económica Esta es de una guirnalda Que me la encontré En la tienda de Bullington Por tan solo Un dólar Entonces voy a estar Ocupando lo que son Estas cabecitas De algodón Usted ve que ya está Como que muy Despeinaditas Muy No sé Muy medio feitas Voy a utilizar también Esta rama Lo que es de un árbol De que estaba caída abajo En mi casa Lo traje Voy a ocupar Es la mitad Voy a buscar el lado Más bonito Y ese es el lado Que voy a estar ocupando Este lado Voy a recortar Con una tijera Lo que son Las ramas Que se ven así Como que grandotas Largotas Porque quiero que queden Más cortas Estoy haciendo con la tijera Porque todavía está verde Entonces Cortar solo con la mano Así como que están Muy duras Un poquito más difícil De esta manera Voy a ir cortando Y le voy a ir dando Forma a la ramita Ahora ya tengo aquí Lo que son los algodones Las cabezas de algodones Como usted miró Estaban como un poco Cabezoncitas Un poquito despeinadas Entonces Con la ayuda De una aguja Estoy Empujando para adentro Para que quede así Bien apretaditas Porque la mayoría De ellas Mire como están Todas cabezonas Salidas para afuera Despeinadas Pero con la aguja Tenemos la solución Para meterles Entre ellas Y se apretan Así voy a hacer Todas las cabecitas Voy a ocupar Como 10-12 cabecitas De ellas Una vez listas Todas ellas Lo que voy a hacer Es pegar con Hot glue A la ramita De una manera Muy Muy Este Muy ordenada Que queden En las partes Que más o menos Siento que pueden Quedar bien Usted va a mirar Como voy a ir poniendo Con poquito Hot glue Es lo que voy a ir poniendo En las partes Como le había dicho Más o menos así Creo que no me explico Muy bien Cuando hago los DIYs Pero Yo siempre les digo Es mejor mirando Para que me entiendan Mejor Cuando ponga El hot glue Téngale un poquito Ahí un momentito Como que haciendo presión Para que quede bien Adherida La cabecita De algodón A la ramita Y luego voy a ir poniendo Todas las cabecitas Del algodón En las En las puntitas De las ramas Y luego le enseño Como quedaría La decoración También estoy buscando Las cabecitas Que más o menos Van en las ramitas Porque me di cuenta Que no todas las cabecitas Van en las mismas ramas Porque hay algunas Cabecitas de algodón Que son más gruesitas Van en las ramas Más gruesas Y las cabecitas De algodón Más delgadas Van en las ramitas Más delgadas Y así es como Me quedó Mi DIY Súper fácil Económico Por menos de un dólar Porque todavía Me sobró Muchísimas Más cabecitas De algodón Ahora le voy a poner Es en un envase De vidrio Para que se vea Más bonito Y quede bien paradito En este envase Voy a ponerle Con un poquito De silicona Y le voy a llevar Es a poner En mi dormitorio De esta manera Voy a poner Bastante Hot glue Para que se quede Bien adherido Voy a hacer Un ratito Presión Y eso es todo Ahora vamos Con la segunda Decoración Con la misma Ramita Que me sobró Hice lo que son Unos corazoncitos Y los fui pegando En las ramitas Aquí está Mire Tengo esta ramita Pero tiene Como que Esa parte Ahí blanca Porque todavía Estaba verde Lo que voy a hacer Es con un poquito De hot glue Y con un yute Voy a ir envolviendo Toda la parte De abajo Como que me llegue Más o menos Hasta donde están Todas las ramitas Juntas De esta manera Voy a cortar Y para hacer presión Al último Pongo un poquito De hot glue Un poquito De presión Para que pegue bien Y así es como quedaría Ahora tengo aquí Recortados corazones De todas formas No de todas formas Digo de todo tamaño Más grandes Más pequeños Medianos Entonces Eso voy a ir pegando Con el hot glue También en las ramitas Voy a ir como que Intercalando De más grande A más pequeño Mediano Así para que Vaya dando forma Yo pienso que Mientras más Corazoncitos Le pongamos Más bien Se va a ver La rama Y se mira Mucho mejor Recuerde tener mucho cuidado Con el hot glue Ya que se puede quemar Y me quemé varias veces A pesar que estaba teniendo cuidado Bueno Así es como quedó Opté por escribir Los nombres De mis hijas Algunas de otras En inglés Otras en español Y ponerle Algunos mensajes También Pero También le veía Todavía muy simple Entonces Lo que hice Es con una brochita Pequeña Voy a darle Como trazos De color negro Y color café Para que se vea Aún más rústico Y este es el resultado Esta sería La manualidad Número 2 Dígame familia ¿Cuál de las dos Manualidades Le gustó? Si la número 1 O la número 2 Dos manualidades Simple y sencillas Y muy muy Económicas Esta es la manualidad Número 1 De esta Estoy súper encantada Siempre Quise tener Estas ramitas De algodón Pero como le dije Son caras También este es Del DIY Que hicimos El XOX Le dejaré El link directo En la cajita De descripción Si usted quiere ver Todas las manualidades Que hicimos Lo mismo Que la manualidad De la decoración De nuestra área Del café Muy bonita Fácil Simple y sencilla Como todas las manualidades Que hacemos Reutilizando Espero que le hayan gustado Las manualidades Igual que La limpieza Que hicimos Gracias familia Bye bye